saluditos y fuerte abrazo como van las clasificatorias pues más o menos pues más o menos bajé a bronce y ya recuperé plata otra vez puedes creerlo no me haya medio calor we no vean por favor chicos no quiero que se exciten no quiero que se exciten con mi jugosidad a la madre no por favor luz no te apagues ah ¡Ay, güey! ¡Qué pedo no lo vi, güey! ¿Y el ámbil? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, güey! ¡Deja de revivir! ¡La granada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ dizerles! ¡Ja, ja, ja! A la izquierda se la guía, es tu carco. No mami, ¿neta? ¡Vámonos, babies! ¡Vámonos, baby, vámonos, vámonos! ¿Eh, papi? Xavi Toretto, ni que nada, perro, ¿eh? Ah, güey. Parar entre el pecho y la cabeza, güey. Esos güeyes me disparan a las patas y me bajan primero, güey. O sea, eso cómo me enferma, güey. No mames, güey. La verdad, güey. Cómo me enferma eso, güey. Neta, güey. Ah, que no tengo granada, va. A ver. Clip, clip, confisa, clip, güey. Ni pedo. No mames, güey. Era muy polémico. What the fuck, man. No mames, güey. A ver. ¡Uuuuh! ¡Shiu! Muchas gracias a todos por el apoyo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, yo! 1 ¡Sí! ¡Me corté el camino y empezamos! ¡Muchas gracias! 9 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!